Los trabajadores de la rama judicial vienen de realizar una primera jornada de protesta de 24 horas el pasado 12 de septiembre. La de hoy y mañana fue programada para prolongarse por 48 horas y una tercera para noviembre está con una duración de tres días. El tema central que nos convoca a esto es el presupuesto para la rama judicial. Históricamente a la rama judicial le han venido disminuyendo su presupuesto. En esta oportunidad se había proyectado un presupuesto para la rama judicial de 5.2 billones de pesos y conocimos que ya le disminuyeron, le quitaron 1.2 billones de pesos. A partir del 12 de agosto de septiembre pasado que estuvimos en protestas aumentaron 230 mil millones de pesos. Pero obviamente que esto no alcanza para todas las necesidades que requiere en este momento la rama judicial a nivel nacional. Debido al paro judicial entre miércoles y jueves, los jueces dejarán de atender cerca de 30 mil audiencias en todos los juzgados del país. En el Palacio de Justicia como en los diferentes complejos donde hay cierre y no se permite el ingreso a público, se están atendiendo como siempre los actos urgentes, las capturas, vencimientos de términos, procesos de tutela en salud con medidas provisionales. Entonces estos actos siempre se han venido cumpliendo para no vulnerar otros derechos. En Bucaramanga, además del Palacio de Justicia, permanecen cerrados los juzgados administrativos, aquellos que atienden procesos civiles, el búnker de la Fiscalía y en general las sedes judiciales de todo Santander. ¡Gracias! ¡Gracias!